Yo, el baby, cuando pa' Por más que llame a los míos en el cielo Allá arriba nunca llega la cobertura El office cada vez está más brillante Pero por dentro mi alma sigo oscura Toda mi vida crío en la batalla como el pueblo kurdo Siempre me muevo derecho más y yo no hago coro con los zurdos Soy enemigo en la almohada, 24 hours en el war Hace unos meses no eras nadie, ahora de la nueva yo soy el mejor Todo lo mío lo conseguí, yo no, ninguno de ellos me hizo un favor En el bando no había estufa para el frío, ni aire acondicionado para el calor Tú no puedes entender todo el dolor Ni aunque te lo explique mil veces Tengo hermano en el cielo, una madre que sufre y la psiquiatra Uno comprende que me estresa Caigo con mi cruz, hola como Jesús Tú no eres de mi ganga, no eres de mi cruz A la cara ellos me sonríen, pero a la espalda cambian de actitud Estos payos te mienten mientras yo te jura No existe medicación pa' tu envidia Por eso no cuento con nadie, yo no tengo amigos, yo tengo familia Ando por el mague fumando con mis aguas En Buenos Aires ando con mis turros O con mis gitanos tocando las palmas Si no ando con G y encerro en el estudio Tampoco me olvido de Romy, de Ángel de Totti Racing P pa' mi guille en el cielo Convertí mi dolor en cheque telepotti El alma vacía pero el bolsillo lleno Estos artistas no paran de mentir Hablan mucho de calle y que son unos G Pero el plan mío te lo dejo el doble caro Porque manito tú no eres de aquí What the fuck Luego se llenan las bocas hablando del trap Mucho 13-12 pero la habla y con respeto al poli cuando se pone a registrar Yo soy pureza de verdad, tengo un dolor por dentro que no se puede gestir Me siento lucado si ninguno creía y ahora yo estoy dentro de la ol' star Por más que llame a los míos en el cielo Allá arriba nunca llega la cobertura El outfit cada vez está más brillante pero por dentro mi alma sigue oscura Toda mi vida crío en la batalla como el pueblo kurdo Siempre me muevo a derechos más y yo no hago coro con los zurdos Soy enemigo en la almohada, 24 hours en el world Hace unos meses no eras nadie, ahora de la nueva yo soy el mejor Todos los míos lo conseguí al lado, ninguno de ellos me hizo un favor En el bando no había estufa para el frío, ni aire acondicionado para el calor